Les quiero comentar sobre una intervención que realizamos en la vía Zupia-Caramanta, donde se presentaba un proceso de socavación de la vía, se presentó el desplazamiento de una estructura de box culvert y se presentaba un proceso erosivo que estaba afectando el talud inferior. A través del equipo de intervenciones menores de Promueve Más, se realizó la intervención durante 18 días de este punto, con el cual se logró realizar el recalce de la estructura del box culvert, se generó también un canal escalonado para el manejo de las aguas y evitar la socavación del talud inferior de la vía. Además de esto, se reconformó el talud inferior con un muro en gaviones, lo que permitió recuperar el ancho de la vía. Les cuento que esta intervención es muy importante debido a que garantiza la seguridad de los usuarios de la vía, permite también tener un ancho útil de la vía nuevamente. Además de esto, permite garantizar la conectividad en el corredor vial. Finalmente, quiero resaltar que esta intervención se realizó con el equipo de intervenciones menores de Promueve Más. El presupuesto ejecutado fue de 11 millones 500 mil pesos. Durante 18 días tuvimos allá una cuadrilla trabajando. Y finalmente, quiero también mencionar que este tipo de intervenciones son muy importantes porque con un bajo presupuesto nos permiten aliviar problemas que son grandes para la comunidad.